En la tolva de esta moderna camioneta fue incautada aproximadamente 40 kilos de marihuana. La intervención se dio en la localidad de Chahual, en la provincia de Patás. La camioneta de placa B1B832, al igual que las personas que se encontraban en ella, fueron trasladadas al complejo policial de San Andrés. Tras ser sometidos al pesaje, se confirmó el peso exacto de la ilegal mercadería, la cual alcanzaría los 40 kilos. Entre los siete detenidos figura una mujer y un adolescente de 15 años. Todos ellos permanecerán recluidos por los efectivos del Departamento Antidrogas, a fin de conocer la procedencia exacta de la droga. Según información policial, esta droga posiblemente era traída a Trujillo, de la provincia de Patás.